Minecraft es un juego que con el pasar de los años nos impresiona con el contenido que agrega, como también con el contenido hecho por su comunidad. Ambos se complementan e influyen significativamente la manera de ver el juego tal y como es. Un juego que a simple vista resulta tranquilo e inocente, pero que de un momento a otro puede volverse uno oscuro, misterioso y hasta aterrador. Y todo por explorar más allá de lo que el mismo juego puede ofrecer. Es por esto que en este video, al estilo del youtuber DrossRodzan, vamos a ver Top 7 Cosas Más Perturbadoras de Minecraft. Comenzamos el top dentro del bosque de roble oscuro. Aquí es posible encontrar una de las estructuras más grandes del juego, la mansión del bosque. Lugar cuyo dominio pertenece a los Pilagr, la contraparte de los aldeanos. Este lugar tiene tantas habitaciones que nos muestran las cosas que ellos suelen hacer. Desde simple agricultura hasta el punto de intentar replicar un portal de leo. Pero, ¿sabías que existe una habitación en donde hacen rituales? Existe una habitación en la cual no mucha gente conoce debido a la baja probabilidad de generación. Y justamente su nombre es Habitación Ritual. Y lo estás viendo ahora mismo. Es una estructura similar a un altar, en donde siempre se generan un invocador y dos vindicadores. Algo como un cura y dos verdugos. No se sabe a ciencia cierta qué clase de rituales se realizan aquí. Pero no me sorprendería que uno de ellos estuviera involucrado con la transformación de una ley a un Vex. Hasta posiblemente puede que aquí se creen los tótems de inmortalidad. Quizás todo esto a cambio de un sacrificio. Como te dije, no se sabe a ciencia cierta qué clase de rituales se harán acá. Pero, ¿sabes qué es lo más perturbador de esto? Es esa forma que está ahí elevada. ¿Acaso esto es una representación de una entidad que veneran los Pillagers? ¿Acaso esto es su dios? ¿Tú qué piensas? Número 7 Número 6 Una de las cosas que me gusta de este juego es que cualquier cosa llena de vida, por más extraña que sea, puede estar libre y tranquila sin ningún problema. ¿Lo viste? ¿Se transformó? De esto trata el puesto número 6 de este top. Y no puedo hablar de una, sino de todas. Esas teorías que hablan de una infección que ocurrió en el mundo. Algo como una infección zombie. Todas estas teorías hechas por jugadores tienen algo interesante. Y es que, con eso buscan explicar varios sucesos y misterios dentro del juego. Como, la presencia de seres no muertos. O, ¿por qué moots como los aldeanos y los piglins se vuelven zombies, pero no el jugador? ¿Acaso el jugador es inmune? ¿O por qué aparecieron los portales abandonados? ¿Acaso eso muestra que trataron de escapar? ¿O también la presencia de extrañas mutaciones en ciertos animales? Con solo esto, hace que el mundo de Minecraft, en vez de verse como un universo simple de fantasía, parezca una versión alterna de un mundo posapocalíptico estilo Warhammer 40.000. Número 6 Número 5 Seguramente habrás escuchado su nombre. Y como diversos creadores de contenido hacen grabación en ese lugar. Me refiero al servidor conocido como 2B2T. Considerado como uno de los servidores más caóticos que existen. Pero sobre todo, por su estilo anárquico. Hablar de la anarquía viene desde tiempos inmemoriales, que han estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Y aplicarlo en un simple juego de cubitos, sin duda, da mucho de qué hablar. Pero, para que me entiendas, la anarquía en pocas palabras sería... No hay reinas. Hablar de 2B2T a simple vista no parece algo tan descabellado. Pero, todo cambia hasta que tú mismo te adentras. Oh, sí. Verá un creador de contenido jugándolo no es lo mismo que tú mismo lo juegues. Los jugadores son libres de hacer lo que sea. Desde Piffin, que vendrían a ser destruir construcciones ajenas. Emboscadas cerca del spawn del servidor. Hasta el uso de Hats. Aunque eso, solamente es la punta del iceberg. El ambiente de este servidor es considerado extremadamente hostil. Por lo que jugadores nuevos, deben ser muy cautelosos al explorar el mundo. El cual, debido a la falta de moderación, es común encontrar mensajes. O construcciones que van desde lo más ofensivo hasta lo violento. Y a pesar de que dizque que Mojan ha mejorado la seguridad dentro del juego. A menudo hay jugadores que han sido víctimas de dotseo o ataques de DDOs. Es más, si uno quiere entrar a este servidor como medida de precaución. Tiene que utilizar una VPN para evitar esos problemas. Como ves, 2B2T no es cualquier lugar. No es simplemente un juego y ya. Es un lugar que cualquier cosa puede pasar. Siempre y cuando uno no tome sus precauciones. Básicamente, 2B2T es la Sodoma y Gomorra de Minecraft. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar? Número 5 Número 4 ¿Lo escuchaste? ¿Y este otro? Yo creo que sí. ¿Siempre están ahí? Y aparecen en el momento menos esperado. Nadie está preparado ni sabe en qué momento aparecerán esos sonidos. Y eso sin duda ha generado muchas impresiones. La reacción dependerá de cada uno. Pero, en términos más simples, sería que te cagas. Sí, te cagas. Hablar a profundidad de los sonidos de cueva de Minecraft es todo un misterio. Hay gente que dice que son de almas en pena. Y otras que provienen de una extraña criatura que no conocemos. Al fin y al cabo, sigue siendo todo un misterio. Número 4 Número 3 Lo que está en este puesto, pudo haber estado mucho más alto. Pero ahora, ya pasa completamente desapercibido. Pero, en 2022, alarmó a todos los jugadores. Te hablo de The Launcher. Si no sabes qué es The Launcher, pues es un lanzador pirata del juego de Minecraft. Y encima, es el más usado. Seguramente, lo has usado. O quizás, lo sigas usando actualmente. Pero, lo que sucedió con The Launcher, fue tema hablado por varios youtubers. Siendo el exponente más fuerte, Bobicraft. Para resumir, el problema que tuvo The Launcher es que resultó ser un virus. Tras eso, muchos jugadores eliminaron The Launcher de sus computadoras. Pero, con eso, nació un problema. Ahora, ¿cómo puedo jugar? Unos votaron por comprar el juego de manera oficial. Pero, los otros, solo buscaron otro Launcher pirata. El tema aquí, es que con el antecedente de The Launcher, se generó una desconfianza y preocupación con los otros Launchers piratas. Los jugadores querían saber cuál Launcher es seguro. Y ahí es donde entra el youtuber Miguel Gamer. Voy a hablar de manera resumida lo que hizo. Ya que, yo les recomiendo a ustedes ver su video. Que dejaré en la descripción. Lo que hizo fue algo magnífico. Y es que, analizó distintos Launchers piratas bajo diversos antivirus. Y, sin duda, los resultados que dieron con ciertos Launchers, fue bastante preocupante. Y hasta, inclusive, peligroso. Con todo esto, los Launchers piratas, son programas con cierto grado de riesgo. Pero, aún así, la gente lo usa. Al fin y al cabo, como su propio nombre lo dice, es pirata. ¿Qué podrías esperar de un producto que ya de por sí, debería ser ilegal? Número 3 Número 2 No podía faltar su mención en este top. Su nombre, sin duda, es un ícono dentro del mundo de las Creepypastas de antaño. Hablo de Herobrine. Todo comenzó con un simple relato de un jugador. Que había visto una figura con ojos blancos. Haciendo actividades como cualquier otro. Como hacer túneles y romper hojas de los árboles. Pero, su juego estaba en un solo jugador. Esta historia que te conté fue subida a un foro de Minecraft en el año 2010. Acompañada de esta captura de pantalla. Y ahí está. El mismo Herobrine. Aunque no lo creas, esta captura llamó la atención de todos los jugadores de ese entonces. Muchos empezaron a crear diversas historias sobre el origen de esta entidad. Como también tratando de relacionar contenido del juego con su presencia. Tal como la generación de cruces en el mundo. O el extraño audio del disco 11. Y ese es el audio que has estado escuchando. Mucha gente decía que esto era una grabación perdida. De alguien que se encontró con Herobrine. Y que intentó escapar. Cosa que no se sabe. Porque el final es incierto. Según tú. ¿Crees que logró escapar? ¿O es que lo atrapó? Herobrine se volvió una leyenda dentro de la comunidad. Y todos en ese entonces pensábamos que era real. Hasta que tiempo después se descubrió que la foto fue editada. Sí. Ya con esto te puedo decir que... Herobrine no existe. Y aparte, es más. Los mismos desarrolladores de Mojan. En su debido momento. Como también el propio creador original de Minecraft. O sea, Notch. Han confirmado en varias ocasiones que Herobrine no existe. Y que solo fue algo creado por la comunidad. Pero a pesar de todo esto. Herobrine tuvo un impacto tal cual. Que hasta la misma Mojan generó misterio con el personaje. Imagínate tú. Un jugador nuevo. Ver en el informe de actualización. Herobrine removido. ¿Cuál sería la reacción de alguien que viera eso? ¿Alivio? O temor. ¿Tú qué piensas? Número 2. Número 1. ¿Qué podría ser lo más perturbador? Pues... Un jugador. Sí. Un extraño jugador. ¿Y qué tiene que ver él en todo esto? Pues... Fue más que todo... Su creación. ¿Acaso fue... Un mod? No. De hecho, es algo que cualquier jugador lo puede hacer. Hasta en modo survival. ¿Me creías que con solo unos simples sonidos... Te puedo traer recuerdos propios de un veterano de guerra... Que sufrió estrés postraumático cuando volvió de Vietnam? Tan solo... Escucha. Creo que con solo esos sonidos... Es suficiente para cambiar el rostro de una persona... De una manera bastante repentina. Les presento... A lo que me gusta llamar como... El Follanator. Oh no. No sabemos quién o quiénes fueron los primeros. Pero lo que es curioso es que solamente está adaptado para animales. ¿Acaso son burros? Esto es un ejemplo... De lo que cualquier jugador puede crear. Todo según la mente del jugador. Todo bajo sus propias acciones. Todo hecho a conciencia. Pero hacer esto... No solo se aplica a este juego. Sino a otros más del montón. Algunos con fines cómicos... Pero también con fines bastante burros. Pero como dicen todos... No busques explicaciones a un simple juego. Es eso. Un juego. Por esto... En la cima del top... Se encuentran... Las creaciones... Que los propios jugadores... Pueden llegar a hacer... Con el mismo juego. Y todo... Hecho a conciencia. Número... Uno. Espero que este video les haya gustado. Si es así... Pueden dejar su like y comentario. Yo soy Maruzu... Y nos veremos... Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.